Yo quiero que te clares así Tu voz hemos buscado Tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado Para cumplir tu voluntad De nuevo Tu voz hemos buscado Tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado Para cumplir tu voluntad Por eso hoy declaramos Te venimos a cantar Celebramos tu presencia Llenas hoy este lugar Eres vida y alegría Grandes cosas hoy harás Aquí Tu voz hemos buscado Tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado Para cumplir tu voluntad Por eso hoy declaramos Te venimos a cantar Te venimos a cantar Celebramos tu presencia Te venimos a cantar Te venimos a cantar Eres vida y alegría Grandes cosas hoy harás Celebramos Celebramos tu presencia Llenas hoy este lugar Eres vida y alegría, grandes cosas hallarás El entero sanará y el ciego volverá, el esclavo libre será Maravillas sobrarás para todo aquel que cree, tus prodigios revelarás Celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar, oh llenas Eres vida y alegría, grandes cosas hallarás Celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar Eres vida y alegría, grandes cosas hallarás Aquí Oh, aquí Aleluya Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, nos alimenta Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, si es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató O momento ahí, nos alimenta Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Y con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Y con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Puedes cerrar tus ojos Y ahora es el momento de entregar a Él todo tu corazón Tu gratitud Él es el único que merece toda la danza Lo único que debemos adorar Anhelo conocerte más Vivir en santidad En la intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Oh, siempre cantaré de tu amor Anhelo conocerte más Vivir en santidad En la intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor 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 Que me rescató Que me limpió Que me da vida Amor 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 Que me rescató Que me limpió Que me da vida Hoy ten a tu sangre, abrió el camino, nunca se encierra, tengo libertad Oh, yo tengo libertad en tu presencia, oh, yo tengo todo que necesito Oh, en tu presencia, en tu presencia Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar Tengo a tus pies para entregar mi corazón Oh, lo único, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida Tu sangre abrió el camino, nunca se encierra, tengo libertad Amor que me rescató, que me limpió, que me limpió, que me da vida Tengo a tu sangre, abrió el camino, nunca se encierra, tengo libertad Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré, por siempre cantaré de tu amor Aquí estoy, otra vez Con el corazón vendido y sentado a tus pies Con el corazón vendido y sentado a tus pies Aquí estoy, ante ti Esperando que tu gracia se dename sobre mí Te adoro, te adoro No hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción Yo te amo Yo te amo Cuán limitada es mi expresión Para declarar mi admiración Recibe ahora esta canción Sale de mi corazón De gratitud y amor por ti, Jesús Aquí estoy, otra vez Con el corazón vendido y sentado a tus pies Aquí estoy, ante ti Esperando que tu gracia se dename sobre mí Te adoro, te adoro Te adoro No hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Cuán limitada es mi expresión Para declarar mi admiración Recibe ahora esta canción Que sale de mi corazón De gratitud y amor por ti, Jesús Ya son muchas veces Que no encuentro las palabras Y me escriben lo que siento en mi interior Solo sé que siempre escuchas Solo sé que siempre escuchas No me intento expresarte Mi amor Mi amor Mi amor Te adoro Te adoro Te adoro No hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Cuán limitada es mi expresión Para declarar mi admiración Que sigo Que sigo aún esta canción Que sale de mi corazón 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 Amén